La segunda vez que yo participo en el seminario de Pilar, la primera vez salí muy entusiasmada, pero esta vez salgo más entusiasmada todavía, porque la manera que ella lo presenta, activo participativo, hace que yo vea más mis errores y por supuesto que los corría. Pienso que voy a venir al tercero y al cuarto. Y no dejas a la otra persona procesar en su cerebro lo que tú estás diciendo. Haz tu presentación, tenemos rojos, verdes, amarillos, azules, y deja a la persona pensar. ¿Tú recomendarías este seminario a otros amigos, a otros colegas? Definitivamente, definitivamente. Es muy interactivo. No es solamente informativo, no solamente informativo, pero súper interactivo. Y que simplemente nos ayuda también a ver los casos, ver ejemplos, ver entrenamientos, ver otras personas haciéndolo y reflejarnos nosotros en esas personas para que nosotros nos cometamos los mismos errores. Pero excelente, excelente. De verdad que los recomiendo sinceramente para cualquier tipo de persona.